bien en este caso estamos con un trooper y susu del año 1996 es un motor de 6 el número del motor de 6 b de 1 y encontramos un problema en los cables de las bujías en este caso está todavía con los cables viejos vamos a ir comprobando la resistencia para ver según la tabla que tenemos de resistencia de cables vamos a ver la los kilómetros de cada cable para ver si están de acuerdo a la tabla en este caso ya también también tenemos ya los cables nuevos tenemos acá de esa marca y tenemos el orden de los cables si lo vamos a hacer uno por uno para no perder el orden de los cables pero tenemos aquí la numeración de los cilindros en este caso en este banco de acá sería desde esta parte donde estoy viendo el auto desde el frente sería la parte izquierda y cuando estamos sentados en en la posición del chofer sería la parte derecha entonces tenemos acá que este sería el 1 3 5 tendríamos los impares en este banco y en el banco de la derecha tendríamos 2 4 6 quedaría lo mismo 1 2 3 4 5 y 6 el día ya el último bien entonces vamos según la tabla que tenemos si nos dice que un metro lineal de cable es menor o igual a 20 o 20 mil ohmios que es lo mismo 20 mil kilómetros 20 kilómetros 0.75 centímetros de 0.75 metros lineal de cable menor o igual a 15 mil ohmios 15 kilómetros 0.50 metros lineal de cable menor o igual a 10 mil ohms que son 10 kilómetros y 0.25 metros lineal de cable menor o igual a 5 mil ohms 5 kilómetros de igual manera tengo los datos de la tabla de aplicación de ngk que nos da que el cable resistivo que en este caso tenemos este tipo ss tenemos 7.5 kilómetros más o menos del 40 por ciento por metro si entonces nos dice que el valor de la resistencia varía de acuerdo con la extensión del cable de encendido es lo que tenemos acá entonces vamos a comparar eso y vamos a medir cada cable a ver en qué estado lo encontramos bien vamos a medir el primer cable en este caso tenemos el cable nuevo que está dentro de los 40 45 centímetros que estaría dentro de esta de esta medida y deberíamos tener dentro de los 10 mil ohmios los 10 kilómetros en este caso tenemos marcar bien ahí está 8.84 kilómetros si entonces está estamos dentro del rango de la tabla este cable está bien vamos y vamos a hacerlo en orden vamos a cambiar en este caso el primero ya tengo acá el primer cable viejo vamos a medir este y vamos a ir cambiando en orden ahora mide el este bien ahí está bien colocado hay que tener cuidado que esté haciendo bien contacto en los dos extremos de los cables y ahí tenemos 0.768 ohmios entonces esta resistencia está totalmente fuera de rango es un cable que tiene unos 30 a 35 centímetros deberíamos tener por lo menos por arriba de los 5 mil ohmios de los 5 kilómetros entonces ese cable nos sirve colocamos el nuevo vamos con el segundo y ahora vamos con el siguiente cable en este caso como les dije el orden sería el 1 ahora nos toca el 3 el cable 3 y tenemos ahí 9.47 kilómetros eso ahí 9 puntos ahí se mueve ahí 9.53 kilómetros y entonces estamos dentro de del rango de la tabla este cable es el cable nuevo y ahora vamos a medir el cable viejo bien ahí bien colocado en las puntas y ahí tenemos 170 está variando mucho no tenemos una resistencia estable eso quiere decir que el cable ya no sirve así no llega ni a un kilómetro listo entonces hacemos el cambio ese cable ya no sirve bien seguimos ahora nos toca el cilindro número 5 el cable del cilindro número 5 ahí estamos midiendo el cable nuevo y tenemos 20.9 22 kilómetros de igual manera está dentro del rango y ahora midemos el cable el viejo ahí tenemos el cable viejo y en este caso si tenemos un cable que podría funcionar todavía porque tenemos 7.86 kilómetros todavía serviría este cable pero ya encontramos dos que están malos entonces es recomendable cambiar todos los cables entonces este también vamos a cambiar bien seguimos con el cable número 2 que va acá y el cilindro en esta posición y ahí tenemos el cable el nuevo sí sí ahí tenemos en el cable nuevo 9.12 kilómetros vamos con el cable el viejo bien ahí está con el cable viejo y tenemos ahí se movió por ahí 0.635 ohms no llega ni a un kilómetro bien entonces este cable tampoco sirve ya vamos ahora con el 4 vamos con el cable número 4 el cable nuevo y tenemos 9.90 kilómetros 9.89 kilómetros exactamente bien y del cable viejo bien ahí está en el cable viejo ahí no tenemos por ahí no llega ni a un kilómetro 0.6 en este cable tampoco ya no sirve vamos con el último cable número 6 ahí está midiendo el cable nuevo y tenemos 9.91 kilómetros 92 este cable está es el cable nuevo ahora mide el viejo que está está bien aunque esté bien haciendo contacto nada más por ahí por ahí por ahí ahí bien ahí logró hacer contacto bien siempre hay que tener cuidado porque nos pueden dar una lectura errónea ahí por ahí en este cable está dentro de los 3 kilómetros también está muy bajo porque la extensión del cable es la misma en comparación con el nuevo deberíamos tener unos 10 kilómetros por lo menos 9 a 10 bien entonces nos vamos a cambiar todos los cables sí porque este motor estaba fallando bastante perdió fuerza también los cables tienen resistencia pero muy baja y uno y uno que otro está dos estaban bien así que se procede a cambiar todos los cables y ahí hacemos la comparación con la tabla de resistencia de cables para tener una mejor idea de cómo cómo encontramos los cables nuevos y cómo están los que ya han sido utilizados ya que tienen su kilometraje bueno hemos cambiado todos los cables espero este dato les sirva para sus diagnósticos no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video chau